Vengan todos. Bueno, ya son las 17 de 06, 18 grados, dos décimas, la vamos a hacer feliz a Noriega. Les cuento. Cuadro de situación. Camarines de Lama. Yo cuento todo desde cero porque es como a mí me gusta contar. Yo soy la primera que llego y Fernanda y yo ahí, palo y palo, porque yo salgo de acá a las 6 de la tarde, me quedo un rato charlando con Anto, Lama empieza a las 8. Y 20, 6 y 20, 6 y media, yo ya estoy ahí, salvo que algún día voy a cargar nafta. Ahí sacan más, América. No la estoy haciendo, son 5 minutos. Ahora no voy a cargar nafta porque está yendo Diego a los fines de semana. Muy bien. Tu regalo de cumpleaños. Se me da el regalo de mierda, del aniversario, peor, 30 años y lo mando a cargar nafta. Bueno, pero es eterno. El domingo me cagó porque laburaba. Bueno, flaco, anda el sábado, ¿me entendés? Bueno, entonces yo te llego 6 y cuarto, 6 y 20. Y está Fer, a veces conmigo, a veces no. Y él después sigue Matilda. Y después Nazarena última. Bueno, allá nosotras somos 6, Angelitas. Y Marcela, sí, es verdad, bien, mismo Fer y yo, Matilda aparece y después ya la enana y después Nazarena. Nazarena ya les dije que es la que compró el vino, la zafa frita. Sí, sí, es el cáter. Ayer, Maritza llega última y lleva casi ya lista. Ella se hace sola, no se peina, no va a maquillar. Maritza no es conflictiva, no ocupa espacios, no. Es una chica que llega, va al baño, se cambia, no sé por qué se cambia en el baño. Va al baño, se cambia y ella viene ya casi peinada y maquillada y se retoca un poco, ¿no? No rompe los huevos con nada, Maritza, nada. No estoy diciendo que las otras, sí, pero. Bueno, somos 6 Angelitas, está contratada Cintia Fernández. Las quejas son con Ángel porque a la gente, viste, le gusta putear a una. La otra, viste, que nunca conformás. Una vez por semana tiene que venir y seríamos 7. El tema es que como hubo tanto viaje que yo me fui, que se fue a una salina, qué sé yo. Generalmente, como la semana pasada se enfermó la enana. Nunca llegamos a ser 7, siempre somos 6. Pero ayer, yo nunca estoy preocupada por nada porque yo soy la 1, tengo mi camarín, mi silla, por mí que se maten todos. Tu gente. Mi gente, yo tengo todo. Ayer por primera vez éramos 7. Fernanda, bicha. Yo esas cosas ni las hago porque se ve que no tengo, que no me importa, estoy segura. Y fue a ver el estudio. Sí. Había 4 sillas del lado de Fernanda, 3 del lado mío. Sí. ¿Dónde van a sentar a Cintia? Cintia, todo esto ni había aparecido. Dolores, que es la productora, que no quiere que la nombre, pero la voy a nombrar, le comunica que el orden era Marcela Nazarena. Me encanta porque la mandarina me están todos escuchando así. No te caes, Dolores. No voy a decir que fuiste la culpable de todo. Marcela, Nazarena, Cintia, Fernanda. Doble problema. Fernanda, última caída casi del panel, porque hay un tema con la última silla que nadie la quiere. Y no solo que ella siempre es última a la nueva, en vez de ponerse la última, te están tocando un poco el orto diciendo, Cintia es más que vos. Chicos, quiero que sepan que los paneles pasan esas cosas. Y otro problema era que Cintia y Fernanda se odian literal, Cintia tiene manejo de crisis y de quilombo igual que yo, Fernanda no lo tiene, y ella no quería al lado de Cintia. Dolores le dijo que no, que era una orden, que Ángel, que no sé qué, no sé cuánto, que al final parece que Ángel no había dado la orden, no sé por qué. Y cuando hacen el estudio quedan las luces para allá, o sea, te acomodan las luces del estudio y quedaba para cuatro, y al frente para tres, y eso se hace antes, porque no hay tiempo que el iluminador venga y cambia de nuevo todo. Corta la bocha, Fernanda, que si con Cintia no se sentaba, que se iba a la casa, que no sé qué, que se iba a un quilombo. Entonces, ¿qué hace Dolores? Lleva la silla al lado de enfrente y la bajan acá hacia el fondo del mar a Matilda. Acto seguido, Matilda se calienta con Fernanda, ahora por tu culpa, yo estoy última, yo, todo esto, Cintia en un evento, llegó ocho y diez, es la primera vez que el quilombo por Cintia, Cintia no estaba, se enteró por mis tweets. Bueno, entonces ahí empiezan a pelear Fernanda, entonces Fernanda le decía a Matilda, yo no hice nada, no es mi culpa, yo no me voy a sentar al lado de ella, no me importa que te la pongan a tu lado, pero claro, el quilombo fue también, nosotras es muy importante la luz, yo antes de ir al aire a mí me chequean la luz. Soy la única. Fer, te olvidaste de pedir eso, porque yo tengo una obsesión con la luz, porque las luces de América no son las del 13, entonces, viste, yo cuando arranqué y encima ahora tenemos cámaras robóticas, que yo a veces me veo en el monitor y digo, la puta, sáquenme, porque es mejor la cámara manejada por una persona. Pero viste que, todos los detalles, reducen costos. Tenemos puras, sí, hay dos personas manuales y todo cámara robótica. Todo el resto es robótica. La cámara robótica es una verga. Bueno, cuestión, lo lamento en el alma, vos la ves que se mueve, vos decís, cómo me enfoco a esta hija de puta, la persona te busca, viste, claro. Bueno, cuestión es que empezaron a pelearse Matilda y Cintia. Entra en escena Dolo, la productora. ¿Qué pasó acá? Entonces voy a quebrar una lanza por una parte por Fernanda. Fernanda es una pelotuda en no querer sentarse al lado de Cintia. Eso es una pelotudez. Pero tampoco puede ser un escándalo. El tema es que parece que Dolores se adelantó y que porque alguna vez Ángel habría dicho en otro programa que no sucedió, que Cintia y Fernanda iban a la una al lado de la otra, ella se metió y cuando le preguntó Fernanda le contestó. Y Ángel todavía no había dado ninguna orden. Los utileros habían acomodado el piso. Claro. ¿Me entendés? A todo esto Matilda estaba en pijama y pantuflas literales. Salió al aire en pijama y pantuflas literal. Se peleaba con Fernanda, Fernanda peleaba con Dolores. Yo tuiteaba, le echo la culpa a la productora. Entra Dolores y me dice borrar el tuit. ¿Qué borrón? Estupé. Tiene unos huevos que te digo. Esto es grave, Dolores. A Sarina de la Torre se la respeta. Si vos la ponés acá el quilombo, o sea, adentro y afuera, o te creías que producís quilombo de pelea nuestra. Me pelí con Graciela Alfano, con Nancy Paso, con todas. Se las comió el programa. Qué inseguridad. Yo le dije a Fernanda, volví a 30 años trayectoria. Claro. Te ponen al lado de Cinta Fernanda. No la mirás. Peleá. Aprovechá. Divertite. Chicos, yo en LAM tuve a todas enemigas posibles. Todas se la agarraban siempre conmigo para que la levanten 10 portales. Porque la única... Me lo fumé todo. La cara de verga de Nancy Paso se enfrente. Graciela Alfano me apuntaba con espejito. Me hacía brujerías en vivo. Verón. Nadie me decía, sos la peor panelista y sos mentirosa. Después aparecen los chats de Fedeval y se tuvo que meter todo lo que dijo en el medio de la concha. Me hizo un juicio y lo perdió. Imagínate. Pasé de todo en 10 años y sigo estoica. En mi sillón, amor. La mía ni la discute nadie. No, claro. Tras cartón, caminaba por el pasillo y sale la nana. Marcela dice, acuérdense que no solo hay gente que hace estos quilombos, sino que hay gente que pide sillas de compañeros. ¿Qué? Acuérdense que es verdad, Maite Peñonori, cuando vuelve a LAM el año pasado, que después se fue porque vive en Miami, pide la silla de la nana como condición para volver. Obvio, se la dieron. Sí. Pero no queda bien pedir la silla de un compañero. Claro. A mí esa no. A mí esa no. Y la nana no se lo olvidó y la odia. Ah. Te lo meto. La odia. O sea, ¿viste? Y en el pasillo vos. Sí, vos veis. Yo, a todo esto, yo sentada en mi trono. Sí. Y yo veía salir. Tuiteando, tuiteando. Una vez que estabas afuera de la pelea, es cochoclo puro. Matilda odiada con Fernanda. Fernanda odiada con la productora. La productora que no tiene humor, porque es divina y es pendeja y es nueva, que es divina, pero aparte es lo más eficiente que hay sobre la tierra. Yo creo que de querer hacer hizo una de más. Claro. Preocupadísima porque iba a salir al aire, se escondió en las tinieblas al fondo del estudio. Ya no sabe que Ángel te ilumina en un minuto, te pone, no quería hablar. Y cuando terminó el programa se dio la fuga. Siempre se queda charlar en la puerta. Pobre. Le dio changui. A todo esto, Cintia, llegó 8 y 10. Matilda y, porque aparte Matilda estaba mal iluminada. Matilda y Fernanda odiadas. Fernanda odiada con la productora, pero no la quiero atacar del todo a Fernanda, porque la productora dio una mala orden. Pero igual, Fernanda, tenés un tema con las sillas. Cuando yo me voy de vacaciones, siempre me reemplazan. A veces una persona sola, a veces Capristo, ha venido Julita o te ponen 20. Y ya cada vez que hay un reemplazo, hay un problema en la AM. ¿Por qué le dan la silla de Janina a Julita Argenta? No sé, que es menos que yo y no a mí. Porque es el reemplazo de Janina a la torre. No estamos jugando al juego de la silla. Que damos vuelta a ver quién se sienta. O sea, cada uno tiene su lugar y ella no soporta que venga Capristo y ocupa mi silla. Lo quiere ella. Claro. No ocurre. Y también otro tema que tienen las chicas es con mi maquilladora y mi peinadora. Cada vez que me voy de viaje hay una queja, porque a Julita la... Por ejemplo, cuando yo me voy de viaje, mi camarón le queda a Julita. Mi camarín le queda a Capristo. Y esto, no a Marisa. A Marisa le chupa tres huevos. Las enloquece. Y a Nazarena tampoco. Y Matilda y Fernanda, porque la nana no pide nada. La verdad, vamos a decir la verdad. Matilda le pidió a Gaby. No te enojes, Matilda. Humor. Esto es LAN. Porque después me escuchan en la radio o alguien les dice, Janina te está criticando por el... Igual ninguna se atreve a decirme nada. Me las como tres panchos. Bueno, cuestión es que Matilda un día fue y le pidió a Gaby que la peine. Y yo la verdad que voy a ser honesta. Está prohibido que mi equipo peine a nadie salvo a las suplentes. Y lo prohíbo yo. Porque es mi equipo. Las contraté yo. Las tengo por contrato. Se me canta la garompa que no lo hagan. Es mi manera de diferenciarme. Cada uno... Mariana Fabiani cuando no está no te da su equipo. Bueno, yo tampoco. Mi equipo y con Ángel. Porque las comparto con Ángel a las chicas. Y todas es... Un día Fernanda entró a mi camarín. No sé quién la estaba. ¿Estabas vos ese día? Sí. No, y la estaban haciendo a Damacy Ochoa. A Damacy Ochoa. Imagínate que Damacy Ochoa en su puta vida pisó un panel. Más que la... Ella estaba odiada. Yo tengo 30 años de trayectoria. Damacy a la hermana de Pepe. Dos minutos de tele. La sientan en lo de Janina. Sí. Está repensando a mí. Un día entró. Yo tengo baño en mi camarín. Y ellas no. Entonces ellas para ir al baño tienen que dar un rulo. Claro. Estaba Damacy Ochoa maquillándose. Y entró y fue a mi baño. Y se puso a mear con la puerta abierta. Ay, cuando yo llegué, cuando yo llegué le dije, ¿querés venir al baño? ¿Por qué no venís a mear cuando estoy yo en el camarín? No. La sutileza. Y quería que la peinen, la maquilla, y yo cuando Mariela y Gabi me van avisando todo en vivo cuando yo estoy en Miami. No, la maquilla. Qué conchuda que estoy, porque yo ni estoy al aire. Y igual le das material a Lam sin estar, ¿viste? Claro, y Capristo, yo la veo. Capristo cada vez que va se sienta y hace historias. Las tiene a todo el séquito mío. Claro, eso las enloquece. Un día Matilda estaba tan enloquecida. Les mando un beso, para que vean que me entero de todo. Que le fue a decir a la productora Dolores, ¿por qué Capristo sale mejor peinada que nosotras? Ay, no. Porque la tiene a Gabi, amor. Que es la de Shani, amor. Hay un quilombo por la silla, por el mar. ¿Y sabes qué? Y esto lo resuma con esto y termino esta columnita. Chicas, no se trata ni de maquillaje, ni de peinado, ni de silla. Se trata de sentarte, hablar, hacer tu laburo. Que te levanten, traer primicias e informar, amor, que con el culito maquillado y el pelito y la carita estiradita no hacemos nada. Vamos. No te vayas.